Que le falté el respeto a Tali por irle a decir que se fuera a la prueba. La casa de los famosos arrancó con escándalos, aunque algunos famosos prefieren intercambiar besos. Como Alfredo Adame y La Divaza, hay otros quienes ya protagonizan en Contronazos cuerpo a cuerpo. En esta ocasión, Leslie Gallardo y Tali García fueron las protagonistas de una acalorada disputa en donde sus compañeros tuvieron que intervenir seriamente. Leslie Gallardo, actual pareja de Emilio Osorio, insinuó que Tali García no estaba dispuesta a participar en los desafíos semanales, los cuales brindaban ciertos beneficios. Sin embargo, Tali no se quedó de brazos cruzados y decidió enfrentarse directamente a Leslie, quien demostró tener un carácter fuerte, digno de su suegra Nurka Marcos. ¿En qué momento dije que no quería ser partícipe de este evento? En ningún momento, afirmaba Tali mientras se acercaba a Leslie para hablar cara a cara. No obstante, la pareja de Emilio respondió de manera arrogante. Relájate un poco si vas a venir a hablar. Relájate y habla tranquila. Nadie te está faltando al respeto y no te hagas la cabeza. A raíz de lo sucedido, la casa se dividió y un grupo de famosos se unió a Leslie Gallardo, mientras que otro se unió a Tali tratando de calmarlas. Claramente se puede observar que la colaboración de la joven influencer y modelo no está siendo bien acogida en las redes sociales y los usuarios la critican por carecer de personalidad, ya que aseguran que está imitando la forma de responder de su suegra Nurka Marcos. Es así como finalmente solo seis fueron los participantes nominados en esta primera ronda. Sin embargo, uno de ellos era salvado por Guti Carrera, quien se convirtió en el primer líder de esta cuarta temporada al ser victorioso y vencer a su contrincante Fernando Lozada. ¿Qué opinas sobre la manera en la que se defendió Leslie? ¿Crees que quiere adquirir el carácter de su suegra Nurka Marcos? En otros temas, las lágrimas de Cristian Estrada desatan la burla de Perka. Si quieres saber más sobre ello, te dejo el siguiente enlace. ¡Gracias!